Le diría que bailamos, que no olvidemos del reto Que volvamos a mirarnos como lo hacemos en los viejos tiempos Le diría que bailamos, asesinas sin armas Lo tomamos como en los viejos tiempos Deberíamos juntarnos una vez más Porque tus labios quiero besar No me olvido de tu cuerpo sensual Y de la manera que caminas Mami yo quiero la oportunidad Lo hacemos en los viejos tiempos Esa abusadora sabe lo que quiero Por ese que me controla Todo está admirando la forma de 20 horas Si siente mi aroma se pone juguetona Le encanta que haga bromas